Vamos a continuar entonces con propiedades coordinativas de soluciones. ¿Qué son las propiedades coordinativas? Ayer estábamos revisando cómo interactúan las instancias entre sí. Y vimos que las causas que llevan a que se formen las soluciones son las fuerzas intermoleculares. Y las causas de las fuerzas intermoleculares, ¿cuáles son? ¿O cuáles son las fuerzas intermoleculares? De las que habíamos mencionado, las fuerzas London, las fuerzas de Bats, las fuerzas iónicas. Las fuerzas iónicas, ¿qué es todo eso? Nosotros mencionamos también ayer los casos de soluciones. Pusimos solución de líquido-gas. Mencionamos... Líquido-líquido. Líquido-líquido. ¿A qué se debe que el etamón se veste con el agua? Formamos una solución. Mencionábamos que el agua... Tiene esta forma determinada por métodos físicos y químicos. O físico-químicos, luego vamos a hablar de ellos. El oxígeno... Ya hablamos de la electronegatividad. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Por lo tanto, hay una densidad de carga negativa porque los electrones están más sobre el oxígeno. Y una densidad de carga positiva porque el oxígeno... El hidrógeno está parcialmente carente de su electronado que está siendo atraído por el oxígeno. Igual en el otro átomo de hidrógeno. Si aquí tuviéramos una molécula de etanol, tendríamos el mismo caso del enlace del oxígeno hidrógeno del agua y el oxígeno hidrógeno del hidróxido del alcohol. Y entonces tendríamos aquí una interacción entre un dipolo de una molécula con un dipolo de otra molécula. No solamente usan los dipolos de los dos enlaces en la molécula de agua, sino que podemos ver esto como un sistema vectorial. Donde tenemos dos vectores de la misma magnitud, pero con direcciones y sentidos opuestos, y eso nos genera una resultante. En este caso, con un valor de fuerza electrostática neta distinta de cero. A este dipolo, también en química le llamamos momento dipolar y lo representamos como la letra mu. Y es un vector. Diciamos que cuando la sumatoria vectorial de los momentos dipolares es distinta de cero, la molécula es polar. En el caso del etanol, tenemos el dipolo del enlace de oxígeno-hidrógeno, y dado que el oxígeno también es más electrostativo que el carbono, también tenemos un dipolo semejante. Solo que es un poco más pequeño, porque la diferencia de la creatividad entre el oxígeno y el carbono es menor, entre el oxígeno y el hidrógeno. Pero tendríamos también un sistema vectorial donde la resultante, vista como la sumatoria de los momentos dipolares, la sumatoria vectorial de los momentos dipolares, nos debe tener un resultado de la creatividad de cero. Por lo cual, veríamos que el etanol también es una molécula polar. Y esto, decíamos, cumple con la definición tradicional de que las moléculas polares se mezclan con las polares. El agua es polar, entonces las sustancias polares se mezclan con el agua. Sin embargo, también mencionamos que en mezclas, o intento de mezcla de líquido, por líquido, en este caso, el agua con C-A-X-3-C- clorometano, o cloruro de metil. Ok, el agua es polar. Y aquí tenemos una restante donde tendríamos una necesidad de carga negativa positiva sobre esta región y una necesidad de carga negativa sobre esta región. Un tipólogo que es este electrónico. En el caso del cloruro de metil, tenemos el carbono en el centro, vamos a poner aquí un cloro, un hidrógeno, un hidrógeno es un carbono tetraélico, SP3, configuración electrónica, tenemos que el carbono es más electrónico que el hidrógeno. Por lo tanto, tendríamos aquí un momento dipolar, el ácido que se nace carbón de hidrógeno y momentos dipolares semejantes en los tres, en los otros dos hidrógenos. Sí, los tres hidrógenos. Por lo tanto, hay una necesidad de carga positiva para cada uno. Y, dado que el cloro incluso es mucho más celebrativo que todos los demás, más que el de carbono al que está enlazado, tendríamos también aquí otro momento dipolar. Por lo tanto, una necesidad de carga negativa sobre el cloro. Si hacemos la sumatoria vectorial de los momentos dipolares de esta molécula, vamos a encontrar que la sumatoria nos da. Cero. Esta es quinta de cero. Y por lo tanto, la molécula es polar. Hay otra molécula parecida a esta, de hecho, sería una de las que siguen, o así vamos viendo los hidrógenos, en el metano por cloros. que podría ser con esta molécula. La voy a poner un poco a ver para que quede simétrica. O con una simétrica simétrica. ¿La conocen? No. C H C 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 este es el metilo este es el metileno sería el cloruro de metileno y este sería metilo, metileno, metilideno sería el cloruro de metilideno ¿no lo recuerdan? para los cuates es conocido como cloruro de metilideno ¿cómo es esta molécula comparada con las otras en cuanto a los momentos típicos y en cuanto a su polaridad ¿es la molécula polar o es la molécula no polar? el carbón es más elevadativo que el hidrógeno pero el cloro o los cloros son más elevadativos que el carbón por lo tanto de hecho aquí tenemos una gran densidad de carga negativa y aquí hay una densidad de carga positiva la molécula es polar y también si hacemos la sumatoria vectorial de los momentos típulares vamos a encontrar por lo tanto el cloroformo es polar y me voy a permitir si apaga tal vez un momento para que podamos ver esta imagen que está en la página de inicio de nuestro sitio del curso vamos a encontrar que esto es agua con ácido oleico esto es agua con hexano el hexano está coloreado para que se note más porque el ácido oleico es verdezón se alcanza a distinguir un poco aquí es el aceite de oliva el ácido oleico bueno el ácido oleico es el principal componente del aceite de oliva el aceite de oliva es una mezcla de aceites de ácidos de ácidos esto es agua con ácido oleico que es verde se alcanza a distinguir en el caso del N hexano es totalmente incolor entonces no se distinguiría del agua aquí coloreamos el 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 hexano para distinguirlo del agua ¿se mezcla el aceite de oliva o el ácido oleico con el agua? no no son misibles no se mezclan mucho menos formaban una solución ¿se mezcla el N hexano con el agua? no tampoco no son misibles no se mezclan mucho menos formaban una solución y esto ¿se mezcla h질�ióces?